Si te jode tanto, andate a tu casa, ¿entendés? Porque la división de comida que hicieron es una c***a Por acá se van a llevar un día de j***a Porque le compré los paquete de cigarrillos Me van a sacar toda la comida Los dos somos un escándalo Pero, furia Bla, 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 bla Qué miedo que tenés, papu Gracias por darte cuenta que me dejás sola todo el tiempo Ni un mate compartís conmigo Ni un mate compartís conmigo ¡Sos mentiroso! ¡Sos mentiroso! ¡Si la gente te odia! Bueno, es que me odie ¡Que odien, boludo! ¡Que odian! ¡Cuidate vos! ¡No me cuides a mí! ¡Te quedás sola, Manuel! Ubicada, desagradable y maleducada Maleducada Te tomaste siete birras Tenés que estar sancionado, borracho Borracho, borracho Como seguro te cojiste bien acá Seguís acá adentro, seguro Castinzábana Somos 14 personas, no solo una Somos 14, loco Mira la de Agostina no me vas a hacer Mira la de Agostina no me vas a hacer Mira, es muy parecida a vos Sí, gracias a Dios sí Sí, 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 gracias a Dios sí Vos no te mira a nadie, flaco No te mira a nadie ¿Qué te molesta? ¿Te molesta? Juntos sos vos El que lo dice lo es El que lo dice lo es Bien pedo Vos sos la amiga de él y venís a A acompañarlo Está bien ¿Entendés? No tengo por qué tener relación con vos ¿Te pones triste si te vas? No voy a laburar Bueno, yo también No voy a laburar, te voy a matar bomba Sí, es obvio No, como vos sos un falso y te vas a quedar acá dentro Todo el mundo sabe lo falso que sos Todo el mundo ¿Te calles? Milas Yep, qué es una gila Seguís Venís con el tema de lástima Usá la gente Usá la gente para allá afuera Usa la gente Tú vas a ir Tú vas a ir Bueno, si la gente quiere me voy Si la gente quiere Mira cómo te salta la ficha Vuelvete a Córdoba y cerralo ¿Qué te piensas que porque somos chicos No vas a venir a mandonear? No, yo no mandone a nadie Estás en el 7 Estás en el 7